Mucho gusto, nuevamente reunimos, tenemos varios tiempos sin tener contacto visual, entonces pues les agradezco que estén presentes, muchas gracias, mucho gusto. Buenos días compañeras regidoras e integrantes de la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales, gracias por asistir a esta onceava sesión ordinaria misma que se realiza en esta sala de sesiones en el Palacio Municipal, siendo las dos horas por 15 minutos del día martes 16 de agosto del año 15. Reconformidad los artículos 57, 51, 59 y 74 y los demás aplicables al reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Toralaja, listo, damos elísimo. En documento del primer punto de la orden de la día, solicito al secretario técnico nombrar lista de asistencia. Buenos días a todos y a todos. Como lo indica el regidor presidente, me voy a permitir nombrar lista de asistencia. Regidor presidente de la Comisión, Francisco Javier Reyes Luis. Presente. Regidora vocal, licenciada Teren Yesenia Dabaluz Hernández. Presente. Regidora vocal, Rocío Acosta Cervantes. Presente. Regidora vocal, licenciada Celia Guadalupe Salerno Villavueves. Presente. Regidor presidente, le informo que se encuentra la totalidad de los regidores integrantes de la Comisión. Gracias secretario. En consecuencia y con fundamento, lo dispuesto por el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de sesión del Ayuntamiento Constitucional de Toralaja, Lisco, se declara la existencia del recurso legal para sesionar y los acuerdos que de ellos emanen. Gracias. Siendo las 12 horas con 16 minutos del día martes, 16 de agosto del 20 a 22, agradeciendo asistencia de mis compañeras regidoras, en consecuencia le solicito a la secretaria técnica continuar con el orden del día. Como lo señala regidor, pasando al segundo punto del orden del día, que se refiere a la lectura y en su caso aprobación del orden del día, siendo el siguiente. Punto número 1. Lista de asistencia y declaración del coro legal. Punto número 2. Lectura del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3. Lectura de acta de sesión anterior. Punto número 4. Propuesta de dictamen de acuerdo número 143. Propuesta de dictamen de acuerdo número 180. Punto número 6. Informe anual de actividades. Punto número 7. Asuntos varios. Y punto número 8. Señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Gracias. Si se somete a su consideración el orden del día y la votación económica, se pregunta a ustedes si es de aprobarse. Regidor Presidente, le informo que el orden del día es aprobado por unanimidad. Adelante. Y pasando al tercer punto del orden del día, que se refiere a la lectura del acta de sesión anterior de fecha 29 de julio del año 2022 y en su caso aprobación. Gracias. Gracias. Se somete a su consideración, regidora, el que se someta a la lectura del orden del día, así se apruebe el contenido de la minuta de la sesión ordinaria celebrada el día 29 de julio del año 2015. En razón que se les hizo llegar a sus correos electrónicos la misma para su revisión, por lo que le someto a su consideración y votación económica que se apruebe su contenido. Regidor Presidente, le informo que ha sido aprobada por unanimidad la omisión de la lectura de la minuta de sesión anterior celebrada el 29 de julio del 2022. Gracias. Secretario, solicito a usted que continúe con el orden del día de la presente sesión. Pasando al cuarto punto del orden del día, que es la propuesta del proyecto de dictamen de acuerdo número 180, que se refiere a la continuación de la obra de concreto hidráulico en la calle Álvaro Boregón, en la colonia Tonalá Centro, mismo que se les hizo llegar a sus correos electrónicos con anterioridad, que propone el siguiente punto de acuerdo. El acuerdo número 180 de la sesión ordinaria del Pleno de Ayuntamiento, de fecha 29 de marzo del 2022, se desecha, toda vez que se tomó en consideración el dictamen técnico emitido por la Dirección General de Obras Públicas Municipales. Pondos en consideración mediante votación económica, si es de aprobarse. Pasando al quinto punto del orden del día, que se refiere a la propuesta del dictamen del punto O de acuerdo número 143, que se resuelve de la siguiente manera. Primero, se aprueba la iniciativa de acuerdo municipal 143, por los motivos y razonamientos señalados en el cuerpo del presente dictamen, por tanto, se instruye a la Dirección General de Obras Públicas para que, en el marco de sus facultades, de conformidad al Programa Anual de Obra Pública y sujetándose a la capacidad presupuestaria del municipio, considere llevar a cabo los correspondientes estudios técnicos que determinan el sistema idóneo para la ejecución de la obra de empedrado ahogado en cemento en la calle Matatlán, en la Colonia Pinar de Las Palomas. Segundo, se faculta a la Dirección General de Obras Públicas para que reúna los requisitos, así como la documentación correspondiente para concursar en el Programa FOCOSI 2022 para la construcción de una unidad deportiva en Avenida Matatlán, a su cruce con niños héroes, en la Colonia Pinar de Las Palomas de esta municipalidad. Y tercero, se autoriza al Presidente Municipal y Secretario General suscriban la documentación necesaria pendiente a dar cumplimiento con los acuerdos de este dictamen. Sí, se pone a su consideración clave en votación económica manifestándose. Regidor, le informo que es aprobado la propuesta del dictamen de acuerdo número 143. Gracias, continuo. Pasando al sexto punto del orden del día, les damos a conocer el informe anual de actividades que se llevó a cabo en esta comisión de octubre 2021 a julio 2022, donde se realizaron sesiones verificadas 11, sesiones de instalación 1, sesiones ordinarias 10, iniciativas desahogadas 3, turnos a comisión 6 y turnos pendientes por dictamen 3, que de esos dos ya salieron, ya nada más quedaría uno pendiente, ya nada más quedaría ya uno pendiente, que es el 189, que es el del edificio administrativo, es el único que hay pendiente en esta comisión por dictamina. Este nada más es el informe de la comisión, el informe anual de actividades. Pasando al séptimo punto, referente a asuntos varios, solo informarles que a la comisión edilicia de movilidad y transporte se le pasó para su adhesión el dictamen que se aprobó aquí en la sesión de junio, del 20 de junio, se aprobó aquí en la comisión y nada más mostrarles que ya están firmados por la comisión de movilidad, ya nada más para presentarla en la sesión de ayuntamiento, pero ya se adhirieron ellos también a la propuesta, pero ya se aprobó aquí en junio, nada más para darles a conocer que ya se adhirieron ellos. Continuando con asuntos varios. ¿Alguien quiere exponer algún comentario en asuntos varios? ¿Todo está bien? Y bueno, me da mucho gusto. Bueno, nada más preguntar cómo va el tema de la rila de San Aspar. Muy bien, le contesto, regidora. Mire, estamos buscando la forma de darle solución, se nos han cerrado dos alternativas, pero estamos insistiendo en poder llegar a fin. Mantenemos informada a la gente mediante reuniones con ellos en lo personal y en lo económico, y ellos mismos nos están dotando de información. Está ido por ahí a hacer acto de presencia el cívico, ¿cómo está, Aurelio? Aurelio, hablar con las personas. Hay algo de resistencia, pero creemos que si lo podemos lograr, nomás damos un poquito de tiempo, y sobre todo que nos apoyen en esta, porque es tan importante, por favor. Hasta ahorita lo que podemos decir, estamos en tratos todavía con el IPJAL, y con algunos particulares allí, que queremos convencernos para que se lleve a cabo la obra. No dejamos en un instante de estar gestionando. ¿El IPJAL se ha contestado? Ellos sí están a la disposición, ya de hecho ya autorizaron, nada más el síndico y Aurelio están yendo a mostrarles unos predios, creo que el último que vieron fue en Santa Marta, algo así, pero no estuvieron de acuerdo. Entonces, él se iba a poner de acuerdo con la directora de planeación, porque tenían un predio que ella creía que se adaptaba a las necesidades y adecuarlo a lo que ellos piden. Pero es lo único que nos falta, que ellos accedan con la permuta en el lugar que ellos quieran, por el paso que van a, más bien por las medidas, que concuerden con lo que ellos piden. No les mostraron dos y no estuvieron ellos de acuerdo. Y quedó el síndico que en esta semana me decía si se reunían y ya accedía, nada más ya está en que Pensiones acceda a la permuta de un terreno, que ellos, la propuesta que ellos se adecúen a las medidas. Y el particular que está en medio de la colonia y... No quiso, no quiso, pero el de la orilla, el que está hasta la orilla, es el que está en obra negra, un terreno, ella dijo que sí, que probablemente sí, que nada más querían adecuarlo por dónde ya iba a pasar, de acuerdo ya a ese cambio que hubo, porque el del medio que dice usted no quiso. Ya hablaron con él y no, no accedió. Pero la del final sí, ella dijo que sí. Entonces quieren checar ya nada más, primero lo de Pensiones, quieren sacarlo para que sea el paso de servidumbre por ahí, y ya posteriormente lo de los vecinos, la de la vecina, ella ya no hay problema, ella ya dijo que sí, pero el otro vecino de Plano dijo que no le interesaba. El primero dijo que ya no le interesaba. Bien, gracias. Estamos abotando todas las probabilidades que hay, no sabemos, se sabe en ese sentido, estamos en una cosa y otra cosa, a veces somos hasta tediosos con los abogados, pero tenemos que estar en pendiente. Lo que pasa es que vino una ciudadana que tiene uno de los predios que colinda entre tensiones y reaccionamiento, y quedamos a ir a hacer una visita, si es viable su predio para que puedas conectarse. Entonces, por eso es la pregunta, para saber si seguimos atorados en ese tema, qué posibilidades tenemos con esta señora, pero también ella pide ver si el terreno se va a preguntar, si se le va a indemnizar y demás. O sea, tiene la inquietud de saber, el temor es de que nada más vayan a atravesar su terreno, queden las cargas de engranaje ahí, y que ella se quedó ahí afectada. Pero en la semana la vamos a consultar, y si tenemos alguna propuesta viable, pues ya se los hagan usar. Muy bien, le agradezco su apoyo. Gracias. ¿Alguien comentario más? Yo tengo que comentarles algo. Les pido por favor a esta comisión de que me doten de más información para este acuerdo 189 respecto al edificio administrativo, que estamos en espera del presupuesto económico de obras públicas, pero quisiera que me dotaran, porque ya patequé con la compañía de Lucía Cerca, de que me hagan propuestas, en el sentido tanto económico como administrativo, para poder darle y continuar ese proyecto. Entonces, por favor, les pido que me olviden en ese sentido. Sí, adelante. ¿Estamos de acuerdo, Lucía? Estamos. Muy bien. Sí, señor. Y quiero informarles y pedirles de su apoyo. Vamos a hacer una iniciativa tocante. Saben ustedes que soy vecino de Zabatitán, y por ahí tenemos un problema muy fuerte que cada día se está viniendo a colapsar las viabilidades, como es el calles que se hace el domingo, ahí en Zabatitán. Nosotros en estos días hubo fiestas, y es un gran problema, tanto para los propios comerciantes como para la gente que van a misa, la viabilidad está colapsada, es un gran problema. Entonces, voy a hacer una iniciativa, siempre y cuando ustedes me respalden, para hacer esas viabilidades a manera de prevención, porque ocupamos viabilidades colectoras para que nos reviene la Cruz Verde del Rosario. Y la calle Juárez es una habilidad formidable alternativa a la de Constitución. Constitución ya está colapsada por los comerciantes que se paran en todo el sentido, bajan sus mercancías, y no hay de lidar realmente. Entonces, nos bloquea la calle el domingo con el triángis, es un conflicto, está colapsado, muchos problemas, muchos problemas. Entonces, a manera de prevención, voy a hacer esta iniciativa solicitando su ubicación. Estoy viendo las propuestas que podemos ofrecer para que mediante socialización y pidiendo la movilidad a un dictamen técnico, nos sugiera si es factible o no factible. La vamos a presentar en fecha posterior. Además, quería consultarlo ante ustedes. Si les parece bien esta iniciativa, me favorecieran, me apoya. Y sea en su consideración. ¿Me apoyan? Perdón. Solamente preguntar si el tema se ha socializado ya con algunos de los clientistas, o se ha platicado con algunos de ellos. Apenas vamos a hacer, por eso el punto es, primeramente, hacer un dictamen ya socializado con todos los comerciantes y con la gente, a los representantes y estados. No hay una definición, a dónde va a pasar lo que se quiere, es que modificarse. Está reubicado en otra parte, pero mediante la solidarización, por las opciones competentes, o sea, las instituciones o jefaturas que sean prudentes. Puede ser participación ciudadana, mercados, espacios abiertos. Vamos a socializarlo, para que no haya ninguna actitud. No queremos afectar a nadie, queremos que todos salgan beneficiados. Yo hice por ahí una propuesta, he andado visitando el campo y veo que lo más factible, la calle Juárez llega hasta el río de las aguas pluviales. Hay una calle alterna que se llama Colón. El conector hace una curva así, en la curva, esa calle se llama Colón. Sale esa calle directamente, monta una planta de luz de la comisión a tres cuadras. Es una calle que se llama Libertad y es atorinda derecho hasta venir a papel. Son como unas ocho o diez cuadras para abajo. Hay completamente la realidad para seguir. En esa realidad se instalan los martes en Pianguis. La gente ya está acostumbrada a esa situación, pero tenemos que subvenciarla. Vamos a hacer la iniciativa fundamentada y ya depende de que la respuesta que tenga la gente no aceptar sus intereses para poderlo hacer. Lo que yo trato de hacer es beneficiar. Miren, ayer fue un conflicto. Nuestra plaza era de un pueblo. Nosotros ya no somos un pueblo, somos una colonia de área, a Guadalajara, a la metrópole con necesidades de todas, igual que Zapopan, igual que Tlacupan, igual que Guadalajara. Y no podemos brindarle los servicios porque no tenemos habilidades colectoras. No tenemos. No tenemos semáforos para controlar. Ahí cada quien se mete por donde quiere, se para en doble fila, en tercera fila. No hay orden. Entonces vamos llegando a orden. Me repito, ocupamos cambiar la posibilidad de usos y costumbres. Poco a poco. Yo estoy tratando de cooperar con mi garguito de arena. Y yo he vivido muchos problemas en el mercado de enfrentamientos que se atravesan así y nadie se quiere salir. Se han bajado las chongas, se agarra balazos y para evitar todas las cosas necesitamos esto. Ayúdenme, por favor. No quieran publicar los comerciantes en lo más mínimo. Se les van a respetar sus espacios, se va a socializar con gente donde se pretende instalar el mercado. Pero si la gente se opone, buscaremos otra alternativa. Nada más que le aprecio su aprobación para ir proyectando esto. Esto es aporte mediante y largo plazo a manera de prevención. Entonces, les pido por favor si le pueden apoyarse a los arreglos como me lo están viendo. Bueno, yo creo regidor por ahí que si es un tema el de cambiarnos pues sí va a ser todo un proceso y tendremos que socializarlo por ahí en participación ciudadana, que lo chequen, o sea, creo que sí, pero creo que también ayudará un montón el tema de movilidad, o sea, que ahora sí que la jefatura de movilidad nos apoye por ahí con el tema de que las camionetas, de a qué hora se tienen que quitar porque hay un desmadre en el tianguis, se lo dice, es una servidora que trabaja en este tianguis, entonces hay un destapalle y sí sería importante que por ahí que primero pues si va a llevar la iniciativa a cabo adelante, bueno, cuenta ahora sí que con todo mi apoyo también en ese sentido, solo sí creo que sería importante que también por ahí checaran el tema de movilidad y que la jefatura de movilidad se encargara de ver a qué hora se tiene que quitar, a qué hora tienen que llegar los tianguistas porque desde ahí es donde empieza como todo este desorden, entonces creo que sí sería importante y el tema de socializarlo pues tendríamos que hacerlo porque a lo mejor sí nos van a, pues ahí se van a echar el brinco los comerciantes porque la verdad le digo pues mi servidora trabaja allí y trabajan mis tíos, mi papá, entonces sí es un tema que la verdad me apremia demasiado yo creo que a todos pero sí sería importante que la jefatura de movilidad antes de hacer la iniciativa es mi propuesta, antes de hacer la iniciativa vayan y chequen se les haga llegar un oficio en donde chequen precisamente esto, a qué hora se están quitando, en qué momento descargan, dónde tienen que descargar porque la verdad sí se hacen despapalles, están las rutas de camiones también, el 614, o sea, se hace un despapalle en tema de movilidad tremendo, 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 tremendo. Sí, es parte fundamental de movilidad, en coordinación con mercados que somos que tienen ahí el control y ya meter a participación ciudadana social, por lo que pretendemos hacer, no se le quiere a nadie molestar en sus intereses en lo más de movilidad, a mí me tocó la reivindicación del original triánguiz porque no estaba ahí, estaba en Obregón y Constitución, colapsaba todo, era mi canalidad, no había, y me metí en muchos problemas, mía, muchos problemas, pero ese tiempo yo era funcionario que podía volver más con los peces en el agua y lo hicimos, nos tocó trabajo, amenazas y muchas cosas de esas, pero estábamos acostumbrados a todo, miren, se desubicó, a lo mejor yo, como dicen, pues ya me aplatané, no me he echado más para abajo a manera de prevención, pero ahorita pues tenemos que hacer eso por bien común, ¿sí? no es un capricho en lo más digno y respetando a cada quien sus derechos, sus derechos, ¿verdad? Mire, el domingo, el sábado, este, nunca se me ha hecho de no dejar de trabajar a los comerciantes, pero la verdad que es un gran problema, ¿por qué? Es la fiesta en el jardín y las plazas son plazas públicas, son plazas públicas, tienen que estar limpias, es que eso, a lo que pasa, pues, la entrada es la sala y si llegas y ves zapatos y cosas así, caray, los visitantes, nos visitan mucha gente, cuando nos dimos a la tarea afortunadamente logramos convencer a la gente, quizás en los últimos momentos no se pusieron, no se pusieron, pero si no se haya quitado eso, así que tangente las cinco de la tarde, imagínense, la peregrinación, la fiesta, ha habido problemas, no hubo ningún problema, ningún incidente fuerte, problemas leves que se pudieron corregir, entonces, eso me dio a mí a ver que necesitamos a manera de prevención dejar las plazas libre hasta que la gente camine, me está diciendo a la compañera que por ahí se suben en motos a la plaza, hay un desorden porque movilidad no está actuando, no está actuando, entonces, necesitamos girar las instrucciones de que se actúen, de que vean que hay presencia de movilidad, ahí me dio tanto gusto ver en el evento y fue un evento masivo muy fuerte, muy fuerte, cómo estuvo la seguridad, coordinando todos los eventos, movilidad, desviando, o sea, fue un evento muy bonito, tenemos una infraestructura para llevar a cabo, la tenemos, y como les digo, a veces la gente que somos originarios, pues, estamos acostumbrados, pero ya mucha gente, nos puede visitar más gente si va en orden, si hay seguridad, nos puede visitar más gente, porque estas fiestas son una tradición del discípulo, entonces necesitamos de cuidarlas, pero tener las cosas necesarias para que la gente lo disfrute, me cayó bien, este muchacho puso un estacionamiento por allí, para 40 carros, no le salió en Aú, nos hace falta estacionamiento, no tenemos infraestructura de estacionamiento, por ahí esa persona se puso, el que, ¿cómo se llama? Juan Bananas, en la época, sí, por la de Abascal, ¿En Bacalas? Ahí tiene un casinito, yo soy de estacionamiento, un poco rápido, sin peligro, y eso nos ayudó un poco, pero salió muy bien en el evento, entonces todo eso me hacía reflexionar y verlo, para la manera de prevención a la sanidad de la ansiedad. Bueno, este tema, el regidor, lo hemos visto en diferentes partes del municipio, y todo, pues nos lleva a la forma desordenada en que ha crecido, que no tenemos vías de acceso, no tenemos rutas, no tenemos espacios de estacionamiento, las calles, las medidas o las superficies que de los carriles de ida y vuelta son mínimos, no pasa de los 10 metros, y pues eso nos coloca toda la ciudad, y la manera en que han crecido los 100 dentro de todo nuestro municipio ha generado conflictos de realidad y desorden, no nada más en Sanatitán, sino en varias partes del municipio, ahí tenemos Infonavit, la propia Jalicera, la colonia Jalisco, y que sí sería bueno involucrar al área correspondiente o a la regidora que este, ¿quién es este? No, ¿quién es esta? ¿Marta? Ah, es Marta Arismendi, Marta Arismendi, y este, y a la regidora como parte de la comisión que preside, que este, que esto se puede hacer con mesas de trabajo y una organización, una organización de estos tianguis que nos están generando conflictos a todos los ciudadanos y a todos los municipios, que en donde se tiene que intervenir y que sí se haga un trabajo integral por todo el municipio. Entonces, ¿les parece que lo hagamos en forma colectiva? Sí, está bien que podamos empezar con Zalatitán, pero que de alguna manera se busque la reorganización de todo el municipio. ¿Vendrá? Sí, ¿Vendrá? Bueno, me sumo a lo que comentaba la regidora Karen, que fuera antes de presentar la iniciativa, que se pudiera ver una, la socialización. Un mes de trabajo. Para ver este, porque bueno, ahí se involucran muchos vecinos, se involucran no solamente la gente del tianguis, sino la gente por donde pasa el tianguis, que también se tiene que platicar con ellos. Regularmente atendemos a este tipo de situaciones cuando hay personas que están solicitando, cuando son los mismos vecinos los que están molestos por la situación. Entonces, por eso le veo todavía más importante el que se pueda socializar, porque al final de cuentas no sabemos cuál es la opinión de la gente que vive ahí, de la gente que usa ese tianguis. Eso sí, me parece que sería importante que fuera antes de presentar la iniciativa. como me dijo esta niña, con tu respeto, niña, si le digo niña, no te gritos, 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 de que es importante la participación. Yo ahorita, como que dice, después de la cama, sí, ustedes dicen qué hacemos. Entonces, estamos en ese sentido, lo bueno que si hay interés en eso, mi intención era empezar cosas bonitantes, ya se expresó abertamente, seña, que esto es lo general, pues lo generalizamos, hacer mesas de trabajo y todo eso, pero es importante en ese punto, es clave a las estas debidades colectoras, es importantísimo, porque imagínense que se tapa la calle de Constitución para la ambulancia y que lleven muertos o heridos, que podemos hacer, bueno, los muertos ya van muertos, pero heridos, ¿no? Aunque ahí, por ejemplo, porque yo creo que la calle por donde pasa el Tianguis no es calle principal, solamente en el pedacito que se cuenta con la plaza de San Atitán, que es donde hay a veces más caos, porque el resto de ahí se acorre hacia Altamila, no está dentro de una calle principal, o sea, Constitución se queda completamente liberada, pero al hacer el entronque ahí es a la Titán es donde se hace, se frustra ahí, pero en realidad probablemente solamente tendría que recorrerse un poco liberando lo que es el área de la plaza, pero recorrerlo en el mismo caso de la misma calle porque no es calle principal. es una habilidad colectora, es una habilidad es una habilidad que está amplia, y aparte de eso va a conectar casi casi a la entrada de la tutel, ¿sí? La idea que se tiene en, bueno, maticos posteriores que se convirtiera en un solo sentido una calle y construcción en otro sentido, se puede hacer, si tenemos esa habilidad porque es una habilidad colectora, si da, el parámetro son 12 metros, más de 12 metros y si la da, el problema no es exactamente la plaza de Saravitán, el problema es que es el pie y es hasta abajo y nada más tenemos una calle que llega a la parte, una calle nada más, la de prostitución, y el domingo ya se sabe cómo se puede, entonces lo que buscamos es que no tengan problemas los que transportan la unidad de emergencia para todo, entre más unidades tengamos mejor va a servir el servicio, más rápido, más oportuno, la seguridad, acuérdense que no hay seguridad si no hay habilidades, no hay movilidad si no hay habilidades, es importante, ahora también y ordenar la cuestión de los vehículos, o sea, el servicio de transporte público, todos pasan por la misma calle, todos pasan por la calle y si tenemos otra vía alternativa pues pueden haber otra ruta, los viajes, ¿sí? Es una iniciativa pero hay que hacerle modificaciones, adecuaciones a lo que la misma ciudad lo solicite, nosotros somos legisladores, somos parte de lo que nos diga la gente, sin aceptar intereses, ¿no? Bien, entonces estamos de acuerdo en empezar a trabajar con eso de trabajo sobre ese punto, bueno, entonces, pues muchas gracias por el ángel que está bien. secretario. Las preguntas en uno de ustedes desean ser el uso de la voz. Asimismo, le informo que ha sido agotado el séptimo punto de asuntos varios, por lo que pasaremos al octavo y último punto del orden del día que es el señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Sí. Para dar cumplimiento al octavo y último punto establecido en el orden del día, se deja abierta la fecha para citar a los integrantes de la Comisión de Obras Públicas Municipales con anterior damos la fecha de la ciudad lanzada sesión ordinaria de la comisión, siendo las 12 horas con 42 minutos de este día martes y 16 de agosto del 2022. Muchas gracias por su asistencia. Gracias.